Y creo que es importante mantener el interés en el programa todo el tiempo. La audiencia de Código 999 parece ser fiel seguidora. Y antes de que caiga en la rutina, lo tenemos que innovar. Sí, estoy de acuerdo contigo, Jerónimo. Yo había pensado introducir un concurso al final del programa. Nuestra audiencia no es de concursos, Andrés. Sí, pero a todo el mundo le gusta que le regalen cosas. Podría ser un concurso que tenga que ver con el tema del día. Podría ser una pregunta. Si algún oyente la responde correctamente, pues se gana un premio. A mí me encanta la idea. Incluso podríamos conseguir patrocinio de tiendas de videojuegos, almacenes de ropa juvenil, cosas así. Bueno, voy a hablar con Guillermo a ver qué propone. Perfecto. Bueno, eso era todo muchachos, gracias. Bienvenido. Gracias. No, a ustedes. Sí. Mariana, la presentación de Santiago fue un éxito, ¿no? Sí, éxito total. Es que lo hizo muy bien. Sí. La gente de la prensa estaba encantada. Yo tengo la sensación de que los comentarios de las revistas y los programas de farándula van a ser muy favorables para él. Ojalá sea así. Eh, me imagino que después hicieron una celebración familiar o algo por el estilo, ¿no? No, no. Todos estábamos agotados y Santiago tenía una fiesta privada con Franco y la gente de la disquera. Me pareció muy bonita tu novia. Se ve que es una mujer muy alegre y hace una buena pareja. Eh, sí, sí. Penélope es muy agradable y la pasamos muy bien juntos. Jerónimo, la verdad me habría gustado invitarte a lo de Santiago, pero no lo hice porque no sabía en qué plan estabas y no querían disponer a mi mamá ni a mi papá. Pero no fue por nada personal y espero que me disculpes. No te preocupes. Entiendo perfectamente. Además, si fui fue porque tenía mucha curiosidad de ver en qué estaba Santiago y me alegro mucho por su éxito. Bueno, estoy segura de que le gustó verte allá y me alegra que hayas ido de todas maneras. Es bonito que tú y mi mamá puedan conversar hoy en día como amigos sin la presión del que hubo entre ustedes dos. No, todo el mundo logra eso. Bueno, ya tengo que ponerme a trabajar. Sí, 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 claro. Yo también. Mariana, una pregunta. ¿Cuándo es la boda? No, lo que pasa es que Camila me contó que tu mamá y tu papá van a renovar sus votos matrimoniales pronto. Es de simple curiosidad. El 23. Un poco menos de un mes. Sí. Bueno. Un poco menos de un mes. Una eternidad. Sin importar la edad. Desde que te conocí. No pensé que estabas sola.